El día 8 de noviembre tuvimos la reunión con el presidente de la Cámara de Diputados en donde fui con un abogado y la mesa chica de Asalma en donde lo que planteamos es en la ampliación modificar lo único que queremos que se modifique es donde habla de exclusividad y de prohibiciones a excepción de masajistas terapéuticos. Esa fue la propuesta que la ampliación la dejen tal cual como está no hay problema pero esa salvedad, esa excepción, esa fue la propuesta y yo ahora estoy esperando a ver qué respuesta tenemos con respecto a qué les parece a ellos y si lo van a efectivizar y si no, creería que la ley no tiene que tratarse bajo ningún punto de vista y dejarla ya para más adelante o no sé, para el año que viene en donde puedan entender minuciosamente palabra por palabra que los daños colaterales que esto tendrían y las personas que quedaríamos sin trabajo somos más de 50.000 personas entre masajistas y cometólogos Nunca nos pudimos poner de acuerdo con los ginesiólogos la verdad que acá en Salta es terrible la persecución que tenemos con respecto a ello ¿A qué se debe eso? porque no quiere que pertenezcamos a salud cuando lo único que nosotros estamos pidiendo es un oficio con un marco legal, con derechos y obligaciones ni siquiera estamos pidiendo eso estamos pidiendo derechos y obligaciones de un oficio que es el masaje pero no quieren nada no quieren que existamos más o menos los masajes esa es la impresión que tengo entonces ya se agotaron los recursos del diálogo para mí ya están agotados el año pasado en la reunión que tuvimos en Comisión de Salud cuando se trató el proyecto de ley el destrato que yo recibí por parte de todo y lo voy a seguir repitiendo porque no me olvido es donde yo ahí perdí el respeto de todas las autoridades que estuvieron hasta ahí yo respetaba los rangos entonces ahora lo estoy visibilizando a partir de ese día lo estoy visibilizando porque me sentí una tonta me sentí destratada y hoy por hoy estoy con todo para defender los derechos de mi profesión yo eduqué a mis hijas las crié se recibieron tengo una hija universitaria y la otra que está a punto entonces no lo voy a permitir ese destrato acá todos somos por iguales hay una ley del código de ética del funcionario público que no lo está cumpliendo bajo ningún punto de vista está llevando agua para su molino con esta ley no, no abre los ojos la Comisión de Salud no leyó antes esto no preguntó no sé afecta a alguien esta ley si no se hubiera este proyecto digamos de ampliación de ley si yo no me hubiera enterado el día lunes el martes ya estaba cocinado ya estaba aprobado y nunca o sea aprueban por aprobar las leyes es vergonzoso esto si yo no me hubiera movilizado hoy estaría llorando porque esto estaba cocinado para que salga funcionarios públicos qué está pasando no, no no hacen un estudio antes a mí nunca me llamaron tuve que hacer lío gritar para que ser escuchada y ahí el presidente de la cámara me llamó por teléfono y me dijo no se va a tratar nada porque no sabían esto esperar a ver qué es lo que qué decisión se toma si se se lleva adelante con este con esta ampliación tiene que estar según mi abogado esta salvedad salvedad este importante aporte en de exceptuar a los masajistas terapéuticos que podamos trabajar tranquilos y paso siguiente tratar el proyecto de ley que ya tuvo las modificaciones porque había cosas que había que arreglarlas ya están las modificaciones hechas así que espero también que ya de una vez por todas se tome la problemática del oficio del masaje más seriamente más seriamente porque creo que hoy hemos mostrado y hemos demostrado que no nos vamos a quedar quietos que no nos vamos a callar y que vamos a defender hasta las últimas consecuencias el trabajo nuestro porque más de 50.000 personas van a quedar en la calle más de 50.000 personas estamos en la cuerda floja más de 50.000 personas que no tenemos que inventar cómo categorizarnos en el monotributo o en la municipalidad porque no figuramos pero sin embargo hacemos los aportes entonces póngase en las pilas ya ya está llevo más de 15 años con esto más de 35 años a nivel nacional con esta problemática alguien tiene que darnos respuesta espero que esta sea que este sea el camino espero confío en el presidente de la Cámara de Diputados en lo que en lo que está diciendo gracias a todos gracias a todos la Cámara de Diputados